Lucrecia de Borgia fue una noble italiana de las más influyentes y polémicas del nacimiento, famosa por su inteligencia y su participación en intrigas políticas, tapadas por las leyendas negras que circulan alrededor de su familia. Aquí algunos datos sobre su vida. Fue una gran mecena de las artes y las letras. Mantuvo una estrecha amistad con el poeta Pietro Bembo. También fundó la Academia Literaria en Ferrara, donde vivió con su tercer esposo, Alfonso del Este. Allí recibió a poetas, pintores y músicos, y se rodeó de una corte culta y refinada. No fue la asesina despiadada como la leyenda negra la ha retratado a lo largo de la historia. Aunque se escucharon rumores del uso de un anillo con veneno para eliminar a sus enemigos, nunca fue confirmado y no hay pruebas históricas sobre el hecho. Al contrario, se le consideraba una mujer piadosa, generosa, caritativa y diplomática, que supo adaptarse a las circunstancias de su época.